El torneo que se hizo fue el torneo nacional de powerlifting, de la Alianza Argentina de Powerlifting, valga la redundancia. Fue el único torneo que se pudo disputar este año. Había cuatro torneos que estaban planificados, incluso un iberoamericano, que se iba a hacer acá también. Pero bueno, fue el único torneo que pudimos hacer y se hizo una Copa de Novicios, que es como un torneo un torneo apertura o un torneo donde los chicos que recién empiezan o que tienen poco tiempo en competencia pueden debutar. Así que bueno, el mismo fin de semana que se hizo el torneo nacional, se hizo la Copa de Novicios, de la cual también estuvieron participando chicos acá del gimnasio. Así que bueno, de eso se trata. El levantamiento de potencia es un deporte de fuerza máxima donde tenemos tres movimientos, que es la sentadilla, donde está la barra sobre la espalda. Después el banco plano, que es pecho. Y peso muerto, que es la barra está en el piso, se levanta desde el piso. Y en esos tres movimientos tenés tres intentos de cada uno en el torneo. Y después se suma el valor del intento válido más alto. O sea, de los tres intentos que vos tuviste, los kilos más pesados son los que se suman al final para ver quién gana. Yo durante la cuarentena me pude llevar un par de cosas acá del gimnasio a mi casa. Tuve la suerte de ser dueña y de tener mis propias cosas. Así que yo seguí entrenando en casa, pero lógicamente no como tenía planificado. Yo incluso ni siquiera sabíamos si se iba a hacer el torneo, si íbamos a tener algún torneo durante el año, porque no sabía qué iba a pasar. Así que yo seguí entrenando para mantenerme, digamos, para estar en movimiento y no perder tanta fuerza. Y bueno, por suerte, acá con el permiso que nos dio el municipio, a mediados de septiembre pudimos empezar a trabajar dentro del gimnasio, que se trabajaba a puertas cerradas, con el protocolo, con todo lo que ya sabemos. Y entonces ahí pude empezar a entrenar como corresponde, como para el torneo. Ya para esa fecha sabíamos que se iba a hacer el torneo en diciembre, entonces teníamos un poco más de dos meses para prepararnos. Y bueno, ahí es donde yo empecé a entrenar, acá dentro del gimnasio. Pero bueno, me ayudó mucho haber podido seguir en casa. Siempre cuando te aproximás a un torneo, como todo, tenés un montón de expectativas, pero al mismo tiempo, bueno, te surge un montón de miedos, de preguntas, de cómo va a salir. Uno siempre entrena para dar lo mejor, pero bueno, este torneo era muy especial porque no venía bien preparada. Y bueno, lo que yo pretendía para este año no lo pude hacer, que era mejorar las marcas que yo ya tenía, que en realidad quería también superar un récord que yo tengo en el peso muerto. Quería meter el récord mundial este año, pero bueno, no lo pude hacer, obviamente. Por toda esta situación, la verdad que no... Me afectó mucho, creo que más psicológicamente que otra cosa. Así que bueno, estoy feliz por haber logrado el torneo y obviamente sin desmerecer que logré defender el título nacional, logré el primer puesto, de todas formas. Pero en lo personal yo tenía otra cosa en mi cabeza que no lo pude hacer, pero bueno. Ahora ya vamos a meter con todo para el año que viene. Lo primero que nos pasó genial fue volver a laburar. Eso lo tenemos que agradecer porque estuvimos a punto de cerrar las puertas del gimnasio y bueno, haber podido reabrir y encima la respuesta de la gente que también era algo que no sabíamos qué iba a pasar, si la gente iba a venir a entrenar por el miedo, porque no se sabía si la gente quería venir o no. Nosotros desde un principio tratamos de hacer las cosas bien, respetando todos los protocolos. Hoy en día con este calor se sigue entrenando con barbijo acá dentro del gimnasio y ya toda la gente que viene sabe que nosotros respetamos estrictamente lo del protocolo. Y bueno, y obviamente haber terminado con un título mucho más. O sea, feliz. El año que viene debería realizarse el Mundial, que se va a hacer acá en Argentina. Así que hay mucha expectativa respecto de los atletas acá nacionales, porque obviamente, bueno, primero se va a hacer el torneo nacional en el cual uno tiene que lograr el primer puesto para poder competir en el Mundial. La Alianza Argentina nos va a dar el calendario en unos días, donde ahí te dicen la fecha de todos los torneos que posiblemente, siempre pensando de que va a estar todo normal o casi normal y que se puedan hacer. Así que ellos nos van a dar la fecha de todos los torneos durante el año y bueno, y ahí vamos a saber si se hace el Mundial. Ojalá que sí y nuestra cabeza está puesta en eso. Primero torneo nacional donde hay que ganar otra vez, defender otra vez el título y bueno, después el Mundial, obviamente. Yo el año pasado tuve la suerte de poder ir a Brasil al Mundial y salir campeón allá, así que hay que defender el título nuevamente. ¡Gracias!